Rimas que marcaron la historia de las batallas, a eso vamos a reaccionar hoy, espero que reconozcamos a todos, yo no creo, perdonen, no somos los historiadores del freestyle, pero acá va a haber chispas, acá va a ser magia pura, exactamente, vamos a reaccionar. Hola queridos amigos de youtube, hola amigos, bienvenidos a una nueva materacción, bienvenidos a un nuevo domingo de freestyle, el señor es otro chin chin más, exactamente, hoy domingo distinto, porque no reaccionamos, no, estás hermosa mi amor, estás muy linda, díganle, no sé, no tiene nada, no tiene nada. Chicos, hoy reaccionamos a algo distinto, porque normalmente reaccionamos a batallas puntuales, o algún MC puntual, acá no, acá vamos a ver un compilado de magia. Sí, gracias Celeste, porque hoy me levanté con un mensaje, que lo vi hoy, y dije, bueno, bueno, Simón nos mandó el link, que es lo que nos muestra a nosotros, que nos abre y nos manda los links, así decimos, bueno, reaccionamos a esto. Nos piden esto, reaccionamos a esto. Y nosotros estamos para obedecer sus órdenes. Exactamente, somos sus conejitos de India, exactamente. Así que muchas gracias por esta recomendación. Sí, por el mensaje de amor, que yo también te lo leí, muy lindo, muchas gracias. Gracias por ese mensaje que me llevo al corazón, muchas gracias. Bueno, ¿vamos a reaccionar? Acá estamos, vamos. 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 ¡Qué bueno! Lo que estoy viendo es que no pone quién es quién, antes era Drevkila, pero quien lo decía, no sé quién es. Estamos quedando muy mal, pero no conocemos. Pero bueno, trataremos de conocer a los que podamos. ¡Claro, Kali! T finans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Dominic, Dominic, ahora vas a perder Dijiste mi nombre tres veces Me la chupaste sin querer ¡Noooo! ¡Como te puse! Es como Chris Cross Un par de niños que no saben nada de Hip Hop Insultó a Chris Cross Ahora se cree más grande el weón Se cree mejor Se cree mejor que los raperos de los 90 Asesino, el ego te está matando Y no te das cuenta ¡Toma, Teorema! ¡Qué bien Teorema! Marquito Ah, no, no es ¡Que se ha parido! Buena esa, muy buena ¡Tronito! ¡Qué bueno! Espectacular Me encanta, me encanta este tipo de video Es para reírse A mí me gusta La voz de chillón de trueno De trueno Pero lo que... ¡Oh, trueno! ¡Ay! ¡Brandado, por favor! Todo sobrado tenía ¡Me encanta! ¡ lihat! ¡Brandado, por favor! ¡Ja! Muy bonito ¡No! Tremendo la cantidad de veces que menciona La Red Bull te da alas Si, si, si Si, si ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está lo que decía! ¡Ahí está! Sí, me acordaba de esta de réplica La rima de réplica que se menciona Bueno, el de Liga Bazooka lo mencionó Sí, 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 sí Esta respuesta me acuerdo que ocurre Es espectacular Es espectacular ¡Qué buena esa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué buena! Si eres campeón mundial No hace falta que me lo digan más Yo tengo algo que nunca le das Y son dos valores, respeto y humildad Me recuerdo ahí ¡A la Menac! No ¿Cómo no? ¿Clan? ¿El Menac? ¿No era Menac tampoco? Sí, creo que era Menac ¡Ah, Blon era! Perdón, Blon, Blon, Blon Perdón, Blon ¡No era el peón! ¡Llego su hora! ¡Soy la rima demonedora! ¡Esto es lo que pasa cuando abres la caja de pantalón! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 Hace cinco años, o sea, hace cinco años que получתי hacía esto Y sigue, 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 la rompe ¡Donigan! La luna, y sigue, sigue, la rompe ¡Y tiende la mayoría! ¡No es el luna par, soy la luna parpa! ¡Qué te haces el demonio! ¡Guacho no te la creo ni con moño! ¡Se acerca del demonio y el Illuminati ¡Los cuernos que tiene ¡Se lo metí en un instante aviones! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Hey! ¡Qué bueno! Espectacular ¡Y eso nunca va a cambiar! ¿En serio? Es un tarado Un discapacitado sin mina Viene por las tortas de la clavo disciplina Tengo varias de mil tortas No tiene ni miga Es el lead killa ¡Dame sin killa! ¡Histórica! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Hola Skone! ¡Con todas has perdido! ¡Hola Chuty! ¡Voy a comer contigo! ¡Hola Blame Recuerda! ¡Soy tu mejor amigo! ¡Buena calidad! ¡Mirá, mala sección de fans! ¡Que me paca el cuello! ¡Pues hijo de puta! ¡Aprende de bring dance! ¡Perdón! ¿Y se lo has flipado? ¡Yo todo estoy recontra flipando con esto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Che! ¿Quién era ese? ¿Me lo comentan? ¡Cállate que no te lo crees en el texto! ¡Fue uno como te hace fest porque me apetece! ¡Hablas de follarte a mi ex! ¡Eso es lo que te mereces! ¡Tener que la merda donde yo me he corrido 80 veces! ¡Oh! ¡A tu casa, eh! ¿Hay respuesta a eso? ¡No hay respuesta! ¡Yo tengo esperanza de vida! ¡Haberte de aguantes condenacionales consecutivas! ¡En serio! ¡Viene a reventarme! ¡Soy el puta abuelo y no hay niñato que pueda jubilarme! ¡Me entiendo! ¡Porque tú eres lamentable y no me digas tío a mí dime tu padre! ¡No te voy a tener que matar! ¡Me muera! Hay muchas que están solas de esa frasecita y no sabemos el contexto y seguramente en el contexto fue mucho más grande y veamos que la gente explota pero no entendemos el contexto ¡Claro, Johnny! desde que tenías nueve meses te voy a matar MKS ¡Ay, perdón, perdón! ¡Es que este perro se parece! ¡No! ¡Yo sueno a la iTunes mental! ¡Ay, mira! ¿Qué te parece? ¡No te escuchen yo! ¡Tampoco los jueces! ¡Te voy a matar MKS! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Es que estas perras se parecen! ¡Ay! ¡No me gusta más el aerosol! ¡Arbol! ¡Depáralo! ¡Y dice árbol! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Hijo de perra! ¡Clap! ¡Clap! ¡Suena la campana! ¡Clap! ¡Clap! ¡Suena la campana! ¡Bang! ¡Bang! ¡La concha de tu hermana! ¡Muy bien, tada! ¡Wow! todo el mundo sabe lo cartel que sos todo el mundo sabe lo cartel que sos te gustan las vocicitas y underdun como putita mi mundo para vos es que es buenisima creo que era clan en esa epoca por favor era muy divertida mi clan no hace reír tanto con el micrófono suelto grande y ahora ya lo reviento la réplica no la entiendo cuantas gotas tienen que caer para saber que esta lloviendo bueno wow sabes que yo vengo de alicante manos arriba que lo parto al instante todo el mundo sabe que arcano es grande no te elimine como juez por eliminarte como participante wow escucha tu rap pero la verdad se pa pa que le faltan agallas el se va deprisa no aguanta la brisa aguantar la batalla le da demasiado miedo la piel se le riza cuando el pasa la raya sabe que no puedo hacerlo en tus hijos no veo nada bueno solo veo fallas no podes ni siquiera venir para aca improvisar dice brisa pero vos estas limpiandolo para brisa mientras que la brisa para cuando me escucha rapear no es que esa batalla debe ser de las mas épicas de la historia del freestyle osea no del quinto escalones es tremenda es tremenda bueno es buenisima esa es buenisima esa es buenisima esa que libre es cierto Argentina nací para esto there que bueno dime ¿qué es lo que compadre? la lucha rumbana yo conocí a tu madre y me invitó una mamada que dije madre me corro en tu culo bueno perdón bueno qué fue eso señores es un boludo de mierda esa quedó esa quedó si como que está un poquito sacado con el tema el chabonete cómo se llama quiero saber cómo se llama por favor entonces cerrá el ojete donde manda papá nuez estos duendes no se meten me parece que te agarra la pensó la pensó tuvo tiempo de pensar esto puede ser de nuevo llegando de mierda la casa chileno no Sí, sí, sí Yo soy Mesa de Sosa Yo soy un gordo cantor Y lo digo delante de todos con amor Yo soy Mesa de Sosa La gente lo goza Sube tu level, por favor ¡Qué bueno! Puede ser que Sony la esté rompiendo ahora en la FMS Me encantaría reaccionar a alguna batalla Porque sé que volvió Sony En la FMS Argentina Si hay buenas batallas de Sony, quiero ver una ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡No la séoria improvisada? Te pienso matar Tu cigarro se va a apagar a boca nada No hace una nube sola al cielo Y un lobo solo no hace una manada ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Cuénes frases! ¡Chao! ¡A tu casa! ¡Bueno! ¡Ah, voy que saco de reza! ¡Ajá, voy bien! ¡Sáquense las vendas! ¡No le den ventas! ¡No le den compras! ¿No ven que no inventan? ¡Qué bueno! ¡Claro! ¡Qué espectáculo! ¡Espectacular! ¡Sí, sí, Tairos, 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 Tairos! ¡Qué jugador, por favor, Cancerbero! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué lindo terminar así! ¡Espectacular el video! Y con Cancerbero de fondo ¿Qué más lindo de Cancerbero de fondo? ¡Me encantó el video! ¡Me encantó! ¡Me pareció buenísimo! Y bueno, conociamos varias ritas Sí, conociamos varias Bueno, venimos ya hace un tiempito con esto ¿Viste? Eso es así Pero bueno, quiero que comenten ¿Cuáles nos perdimos? Los contextos Si hay algún artista que diga Che, ¿cómo no conocen a tal? Sí ¿Cómo puede ser? O sea Y también nos dijeron que reaccionamos más a Free de antes Sí Así que Mejor y todo Así que Batallas Exactamente Chicos, si les gustó el video Por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Para que Compártanlo con todos sus amigos En la campanita para estar Para estar Para estar más actualizado Para estar muy actualizado Y identificado siempre Nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau